El gusto le duró poco y después de haber sido su propia mala del cuento, finalmente la actriz Bárbara de Regil fue despedida de TV Azteca. Esta empresa ya no quiso saber nada de ella, ya que aseguran ella no es tan rentable como antes. Parece ser que esta decisión la tomaron, no solamente por las actitudes que ha tenido Bárbara de Regil en los últimos años, sino que también el aislamiento afectó muchísimo a la empresa de la Jusco. El éxito de Bárbara de Regil fue relativamente corto, a lo largo de 8 años ella formó parte nada más de 7 producciones, donde su mayor éxito en la televisora de la Jusco fue cuando protagonizó las 3 temporadas de Rosario Tijeras, después de ese éxito tan fugaz. Finalmente la televisora de la Jusco ya no quiso tener relaciones laborales con la actriz, de manera sorpresiva a través de sus propias redes sociales, Bárbara anunció el final de lo que habría sido un proyecto sumamente importante al haber formado parte de las filas de la Jusco. En sus cuentas oficiales de Regil confirmó el cierre de su ciclo en TV Azteca, donde con sus propias palabras quiso agradecer a la familia Salinas Pliego por haberse fijado en ella para darle el honor de encarnar a Rosario Tijeras. Al darse a conocer esta noticia muchos usuarios aseguraron que ese proyecto fue lo más trascendente que hizo Bárbara en la televisora. Algunos rumores por aquí y por allá aseguran que Bárbara de Regil todavía tenía la gran esperanza de realizar una cuarta temporada de Rosario Tijeras. Esta se habría realizado, tal vez cuando haya terminado el aislamiento. Como te habrás dado cuenta, este tiempo parece ser interminable. El aislamiento no tiene para cuándo finalizar. Precisamente en estos tiempos, Bárbara en sus momentos de ocio, sacó a relucir su verdadera personalidad. A través de redes sociales, ella solita se hundía. La también actriz exhibió su total ignorancia en diversos temas, además de mostrar un perfil tan controvertido. Por esos comentarios y críticas, los cuales inmediatamente internautas hacían virales para que la gente conociera a la verdadera Bárbara de Regil. Además de anunciar productos de dudosa reputación, Bárbara fue perdiendo constantemente su popularidad, con comentarios tan pero tan polémicos y una ignorancia que no podía compensar. Con su esbelta figura, las críticas y malos comentarios hacia ella terminaron por dejarle una muy mala imagen, la cual hasta este momento no ha podido recuperar. Poco a poco se fue convirtiendo en la oveja negra de las redes sociales, y TV Azteca no tomó nada que pensar. A ella le dijeron que agradecían mucho su trabajo. Y patitas pa' que las quiero, vámonos. Ellos la terminaron corriendo porque ya de por sí la televisora de la Jusco ya cuenta con demasiados personajes con muy, muy mala reputación. Ellos ya no podían sostener a otro perfil igual de controvertido como el de Bárbara. Supuestamente al darse a conocer la noticia de su despido, Bárbara quedó tan ardida que dejó entrever que era ella la que había tomado la decisión de dejar TV Azteca por su propia voluntad. Supuestamente dijo que trabajara en una nueva serie, de una televisora que no dijo el nombre ni dónde se encuentra, de qué se trata o de qué trabajan. Por lo que muchos usuarios aseguraban que esto simplemente era una excusa. Para no decir, ¿saben qué? La verdad es que me despidieron, me corrieron, ya no me quisieron ahí. Esta noticia la dio a conocer Bárbara en sus cuentas oficiales acompañada de varias imágenes. En estas mostraba su permanencia. En la televisora de la Jusco junto a Ninfa Salinas, Guillermo Cueva, Ricardo Salinas Pliego y Benjamín Salinas. Ella les agradeció muchísimo asegurando que le dieron un segundo hogar y que la dejaron volar y salir a cumplir sus sueños. Como era de esperarse, esta publicación tuvo miles y miles de mensajes tanto de apoyo. Diciéndole que ya la esperan ver muy pronto en Televisa. Pero otros comentarios decían que TV Azteca ya se había tardado en correrla. Es por eso que en estos momentos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.